Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me has preguntado Y yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seamos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no lo hagas Y me hagas más daño Ya no, ya no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seamos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te aferré Ya no te aferré A un imposible Ya no lo hagas Y me hagas más daño Ya no Y me hagas más daño